hola cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo algo muy divertido y muy útil y todo esto se lo agradecemos a sanchit gandhi un developer que nos comparte el whisper jacks y como lo dice aquí se trata del código jacks para el modelo de whisper propiedad de open ahí pero qué es lo que hace este modelo pues transcribe de manera rapidísima cualquier voz a texto para esto tenemos dos opciones para utilizarlo la primera es kagel que es como el google colab si lo abrimos vemos que es muy similar al google colab se crean una cuenta y ejecutan celda por celda y al final pueden subir sus audios o vídeos para poder transcribir los otra opción que tenemos y la más fácil y sencilla que es la que vamos a utilizar hoy es la de hagan face vamos a ver y como lo ven aquí tiene una interfaz mucho más interactiva y mucho más fácil de entender como ven aquí arriba tenemos tres pestañas la primera pestaña que nos dice micrófono en esta sección apretando este botón de aquí nosotros podemos grabar nuestra voz y pedirle a la inteligencia artificial que lo transcriba hola yo soy david y quiero decirles a todos que tengan un buen día hola yo soy david y quiero decirles a todos que tengan un buen día presionamos enviar y como ven en segundos lo transcribe pero muchos dirán eso es muy sencillo es un audio muy corto y para la inteligencia artificial es muy fácil transcribirlo pero en serio les digo que whisper jacks tiene la capacidad de transcribir audios mucho más grandes en la segunda pestaña pueden hacer la prueba en esta sección ustedes pueden cargar su audio incluso pueden pedirle a la inteligencia artificial que lo separe por tiempos yo no tengo a mano un audio lo suficientemente largo para hacer la prueba pero estoy seguro que ustedes si tienen y pueden probarlo en esta sección vamos a la tercera pestaña donde dice youtube en esta sección ustedes pueden pegar la url de cualquier vídeo de youtube y pueden transcribirlo en segundos aquí tengo mi canal un canal joven que de paso les agradezco por el apoyo este canal tiene apenas dos meses y creo que vamos creciendo gradualmente así que muchas gracias a todos ustedes bien yo voy a elegir este vídeo que es reciente hola cómo están sean bienvenidos a un como ven el vídeo está ahí como ven es una herramienta muy útil que ustedes pueden aprovecharlo que les parece si probamos con un vídeo mucho más largo bueno aquí en youtube me encontré este vídeo de ted el noble arte de la persuasión que influencia a las personas copiamos la url y la pegamos en esta sección primero le damos en limpiar pegamos el nuevo url marcamos la casilla para separar en tiempos y presionamos enviar y como lo han podido atestiguar en cuestión de segundos ya tenemos la transcripción del vídeo así que ahí lo tienen queridos amigos y amigas les dejo el link en la descripción del vídeo para que puedan utilizarlo y aprovecharlo eso ha sido todo por el día de hoy cuídense mucho ya hasta la próxima y y y y y ¡Gracias!